La democracia que vivimos, la libertad que disfrutamos y el esfuerzo que todos de una o de otra manera en los más distintos roles, en las más diversas situaciones somos capaces de realizar para afianzar este tiempo argentino y entregar a nuestros hijos una patria que no se achique como decía Monseñor. Bueno, agradecemos también entonces este periodo de la patria que se engrandece en la que todos ponemos lo mejor de nosotros. A veces, como hemos leído hace poco, poniendo de manifiesto el propio sentimiento de que se está ante una injusticia, pero sirviendo a la patria con honor, sirviendo a la democracia con honor. Se la debe servir de todas formas y en todas partes. Y una forma de servirla es desde luego también hacer las denuncias concretas que correspondan frente a cualquier ilegalidad. Esto nos obliga a huir de la crítica global para poner de manifiesto en cualquier terreno todo lo que signifique alguna violación del orden público. Aquí se ha hablado de coima y de negociados y lo ha anticipado el señor sacerdote que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que cuidar en nuestra patria es la honradez de nuestros procederes la dignidad de nuestra acción la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado haciendo honor a los hombres que murieron por la patria haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas lo diga y lo manifieste concretamente no hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco Monseñor Medina sus conceptos y quiero darle una tranquilidad estamos transitando el camino de la patria grande con el esfuerzo y el sacrificio como dije de muchos poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos vamos agrandando nuestra patria. Y como lo anticipábamos estamos con dos invitados que nos van a acompañar acá en el piso a analizar este fenómeno que fue Alfonsín y este particular hecho de la confrontación con los factores de poder profesor Julio Godio bienvenido ingeniero Enrique Martínez gracias por estar Godio en principio alguna reflexión sobre esta actitud de Alfonsín de subirse al púlpito y responderle in situ al vicario castrense Bueno, yo creo que fue una actitud de Alfonsín que a todos nos pareció muy bien o por lo menos a mí donde estoy ubicado yo me pareció una actitud correcta porque ahí había unas palabras que se dijeron sobre el gobierno radical sobre el presidente de la república y el presidente si no hacía eso no tenía la posibilidad de replicarlo y también me parece bien que después hubo una solución tranquila y no hubo tanta dureza como la que después hubo en la sociedad rural Enrique este tipo de actitudes a Alfonsín le implicaban más costos que beneficios En realidad Alfonsín tenía una meta muy clara que la expresó en su campaña más allá del marketing político cuando él recitaba el preámbulo de la constitución y decía que con la democracia se come se educa y se cura es porque creía que las instituciones la vigencia de las instituciones garantizaban la calidad de vida de los habitantes y no eludía confrontación en esa dirección lo que me parece que hay que analizar con más profundidad es si eso era suficiente vale decir si las confrontaciones detrás de la vigencia de las instituciones garantizaban lo que él sostenía la calidad de vida de la gente me parece que eso es lo que discutí en profundidad y tenemos un bloque más para discutir este y otros temas vamos a tratar de buscar algunas conclusiones análisis tal vez algunos elementos que no hemos incorporado a este informe que estamos presentando sobre la relación de Alfonsín Alfonsín y la palabra Alfonsín y el poder en un instante volvemos con Julio Godio y Enrique Martínez para seguir analizando el tema Seguimos en esta edición especial de Visión 7 Alfonsín y la palabra Alfonsín y la relación con el poder decíamos Enrique Martínez que por ahí resulta insuficiente la confrontación en los dichos en la palabra y evidentemente esto Alfonsín también tuvo que enfrentarse a esa realidad ¿no? la corporación es muy poderosa en definitiva mirándolo un poco más lejos Alfonsín creía que la corporación política a través de los instrumentos que brinda la constitución podía sobreponerse a cualquier otra corporación y me parece que su presidencia y las posteriores demostraron que eso no es cierto es decir que la corporación política aun cuando busque buenas intenciones apoyada en los instrumentos de la constitución tiene que conseguir alianzas al interior del resto de las corporaciones que permitan debilitar a los más poderosos y hasta quebrarlos es decir tanto en el plano económico como en el plano de la realidad agropecuaria como en el ámbito educativo como en el ámbito hasta de la iglesia hay una serie de subgrupos que señalan que esas corporaciones no son homogéneas Alfonsín siempre consideró que casi eran mala palabra en la medida que fueran operables fuera de las normas de las normas de la constitución y se olvidó de las más grandes de las corporaciones multinacionales que en definitiva se superpusieron a todas las demás y fueron las que marcaron el rumbo de la Argentina en los últimos 25 años exactamente una construcción que tenía que ver también con una democracia naciente digamos que no estaba construida como para afrontar quizá una realidad más dura que se presentó de lo que muchos en ese momento pensaron hay un dicho que dice que la historia siempre se encuentra con sus personajes pero la historia es un proceso económico político y social aquí en la dictadura hubo un proceso que comenzó y que tuvo características básicas el neoliberalismo la primera expresión en la política de Martínez de Hoz el terrorismo de Estado que se ejerció matando a los presos fundamentalmente a los presos y luego la irresponsabilidad política en la guerra de Malvinas estas tres cosas como vieron en esta sociedad ya había habido movilizaciones y produjeron al final luego la guerra de Malvinas fue catalizante la descomposición de la dictadura y eso necesitaba un hombre que la expresara la historia necesitaba encontrarse con un hombre y el hombre con el que se encontró era Alfonsín Alfonsín fue el hombre que logró expresar esta necesidad de cambiar la economía cambiar la vida política al país resolver el tema de derechos humanos restablecer una política exterior independiente y buscar una salida al tema de Malvinas eso fue Alfonsín y yo creo que él hizo grandes esfuerzos en su propia vida política él venía de un partido liberal social y él se planteó crear un tercer movimiento histórico ustedes se acuerdan esto ya iba mucho más lejos y después se planteó crear un partido socialdemócrata transformar a la UCR en un partido socialdemócrata era un partido liberal social todavía lo es en el fondo yo creo que Alfonsín fue todo ese esfuerzo y en ese esfuerzo como decía bien Enrique él tenía una idea y la idea era que las instituciones eran superiores a los intereses corporativos y yo creo que como le dice bien Enrique en esto había verdad y había y no había una visión limitada también era parcialmente cierto no puede haber una democracia estable si no hay este principio pero había necesidad de ir a la argamasa social por eso creo que el radicalismo se equivocó mucho con los sindicatos al comienzo por no entender este problema no entender que el sustento de la política no es solamente el sistema de partidos sino que el sistema de partidos y también las organizaciones sociales y hablo no solo de los sindicatos estoy hablando también de los empresarios o del mundo de los movimientos sociales de hoy esto me parece a mi era demasiado pedir a Alfonsín que hiciera todo porque era mucho y Alfonsín tuvo el coraje de hacer algo sustancial acá que fue los juicios a estos genocidas bárbaros que nos tocó sufrir y ahí está el hombre un hombre que inclusive trascendió hasta las propias derrotas que sufrió porque en definitiva no fue un gobierno exitoso en este plano y sin embargo eh